No, pues muy mal, mal, muy mal el servicio, porque no es sin luz y uno pues lo que tiene, pues los domésticos en la nevera se le daña, cada una se va y eso, y ahí va, y ahí va, y eso lo que hace es quemar los aparatos, entonces pues en ese sentido ese servicio está muy malo. Nos ha afectado a nosotros porque debido a tantas fallas, muchos productos se nos han perdido y hemos tenido que botarlo literalmente nuevamente al agua, al río Magdalena. Pensamos que iba a ser un alivio o una mejora cuando vinieron a cambiarnos el sistema de energía, les voy a mostrar un poco, anteriormente se utilizaban estos contadores tradicionales, los medidores de ruedita, entonces ya no existen, como ustedes pueden ver están totalmente vacíos. Nos pasaron a un sistema muy nuevo, novedoso, llamado prepago, si tú recargas sin energía y si no lo haces, pues lógicamente vas a quedar a oscura, ¿no?, pero resulta de que como que la enfermedad que teníamos, la solución que llegó, es peor, porque ahorita mantenemos en tiniezo la día y noche. San Rafael de Chucurí, otra vez con el problema de la falta de fluido eléctrico, la última vez que fuimos a los medios duramos cuatro días sin el servicio, y de ahí para acá venimos constantemente sin el servicio de energía eléctrica, no sabemos qué es lo que pasa, la electrificadora no nos da una respuesta positiva ni negativa, no nos dice absolutamente nada. San Rafael de Chucurí